Pymes, Perú Nosotros hemos tenido la invitación de Lima de la Federación Peruana de Judo a un campeonato nacional Donde participamos 11 deportistas de Ayacucho y logramos por supuesto 12 medallas Era una bastante pelea, los atletas ya salieron de Ayacucho el día jueves 23 El día viernes estuvimos allá en Lima Agradecer a la Federación Peruana de Judo por las instalaciones que nos han dado En la mía es su posibilidad, hubo bastante mucho apoyo El día sábado todo ha sido la competencia A nivel nacional A nivel nacional donde participaron todos los 24 departamentos del Perú Moquegua, Chimbote, Ayacucho, Lima, Cusco, Piura, Tacna y otros departamentos más Donde nosotros quedamos el quinto lugar de todos los departamentos Donde traemos 4 medallas de oro, 4 medallas de plata y 4 medallas de bronce Los atletas tenemos acá Iris Ayala Palomino Es un atleta donde trajo la medalla de oro Una pelea bastante reñida, bastante fuerte Logró ganar a la arequipeña y pasar a la final con otra ayacuchana Que también es una de las fuertes En Ayacucho somos muy fuertes en lo femenino Y por supuesto logró ganar ese evento Ya que ese evento es clasificatorio a los Juegos Sudamericanos Que va a ser en Brasil Y la niña tiene muchas posibilidades No la seguridad, pero sí tiene muchas posibilidades Para poder lograr y participar en los Juegos Sudamericanos Escolares en Brasil ¿Cuál es su nombre? Iris Flor Ayala Palomino ¿Qué se siente ganar una medalla de oro? No sé Es que yo he ganado porque sabía que iba a ganar He entrenado mucho y bueno, con los entrenamientos ¿Cuántos años tienes? 14 ¿Y te proyectas a participar en este concurso sudamericano? Sí ¿Y segura va a ganar? Sí Muy bien ¿Quién más tenemos, profesor? Tenemos a Ayrton Que logró también la medalla de oro Una pelea bastante reñida Y por supuesto Es la primera vez que ha tenido su participación en este evento nacional Y ya tiene una medalla Por supuesto Es una de las cuantas medallas más de lo que va a conseguir más adelante Perfecto ¿Cuántos años tienes, Ayrton? Tengo 11 años ¿11 años? ¿Y qué te lleva a participar en este deporte? Mis padres querían que practique algún deporte Entonces me enseñaron con el profesor Sensei Ronald Que es su compañera, mi papá Y pensó que podría practicar deporte con él Ahora, ¿te proyectas a ganar muchas medallas? Sí ¿Ir al campeonato internacional? Con otros amigos también Para que tengamos ese honor de que todo el mundo conozca que Perú tiene buenos deportistas Buenos deportistas Muy bien, Irton Muy bien ¿Tenemos a alguien más, profesor? Sí, tenemos al atleta En la categoría Ella logró la medalla de oro En la categoría juvenil 15, 16 años Logrando pasar a la final Con la judoka más fuerte de Perú Brigitte Ibañez Y que es del club Taquenori de Chimbotes ¿No? Ahora vamos a escuchar de ella ¿Qué opinas Ganar esta medalla de oro? ¿Cuál es su nombre? Janet Me siento muy orgullosa por haber ganado la medalla A pesar que fue muy fuerte Y ya pues traté de Tú también eres muy fuerte por lo que veo Sí, traté de sacar todo adelante Que es mi primera vez que voy de viaje Y traje la medalla de oro para Yacucho ¿Y te proyectas a seguir en este deporte? Sí ¿A ganar más medallas a nivel internacional? Claro, por supuesto ¿Qué falta para seguir impulsando el deporte En nuestra región de Yacucho En el Perú en general? Bueno, este No solamente Lo que pasa es que Quisiera opinar de los Juegos Olímpicos De los deportistas que participaron en Perú Una pobre participación Lo que pasa es que a veces los peruanos decimos No, que Ah, qué bueno Por lo que ha participado ya El Perú es grande Y no es así No logramos ninguna medalla traerlo Y casi el mismo presupuesto de Colombia Ya que Colombia trajo como ocho medallas De los Juegos Olímpicos Falta un poquito más interés Más inversión No es apoyo Yo pienso que es invertir en los deportistas Invertir de los pequeños edades Y el IPD debe un poquito más Mayor dar prioridad al deporte Porque eso hace que combate la violencia El pandillaje La prostitución Aquí a nivel nacional Nosotros acá en Yacucho Estamos trabajando ¿No? Bastante duro con los niños Tenemos muchas cantidades de atletas Donde que Yo tengo el sueño Y el objetivo es que ellos logren Pues un título Ya sea campeones nacionales Que participan en los Juegos Olímpicos Hoy en día quisiera Este Aportar que contamos Con un atleta Que se llama No está en acá Brigitte Gamarra Carvajal Que es atleta Quinto lugar a nivel mundial Ella fue a Cuba Hace un mes atrás Y logró el quinto lugar Y hace poquito Una semana Logró la medalla de plata Lo que es en el campeonato Panamericano y Sudamericano En Chile Muchísimas gracias profesor Más inversión en el deporte Mente sana Cuerpo sano Haciendo buen deporte Y además Traiendo medallas Como la que traen los jóvenes Y como la que nos acaban de informar A nivel internacional Nuestros valores Dependen Del soporte del Estado Pero también De todos los ciudadanos Peruanos Pymes Peru Pymes 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 Gracias.